¡Acompáñame de vuelta a casa para tener con quién hablar y no dormirme en el camino! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estoy leyendo Camino a Casa. Se los quiero recomendar. Muestra el camino que una niña recorre al salir de la escuela. Tiene que tomar el autobús, pasar por su hermano pequeño, entrar a la tienda, hasta llegar a su casa en donde esperan a su mamá. Pero la niña no va sola. La acompaña un ser fantástico que hace que se sienta con mucho valor al recorrer las calles. Si quieres descubrir quién acompaña a la protagonista de este libro, leer Camino a Casa, un libro escrito por Jairo Buitrago. Nos vemos pronto para seguir platicando de todo lo que podemos descubrir en los libros. ¡Adiós! Porque yo voy a seguir leyendo.